Evangelio de Octubre 5, 2015 Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser Y a tu prójimo como a ti mismo Jesús le dijo, has contestado bien Si haces eso vivirás El doctor de la ley para justificarse le preguntó a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó Cayó en manos de unos ladrones Los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote El cual lo vio y pasó de largo De igual modo un levita que pasó por ahí Lo vio y siguió adelante Pero un samaritano que iba de viaje Al verlo se compadeció de él Se le acercó Ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó Luego lo puso sobre su cabalgadura Lo llevó a su mesón y cuidó de él Al día siguiente sacó dos denarios Se los dio al dueño del mesón y le dijo Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió El que tuvo compasión de él Entonces Jesús le dijo Anda y haz tú lo mismo Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Tenemos en la primera lectura el inicio del libro de Jonás Y nos vamos a quedar con las ganas de entrar en este Porque el evangelio es muy rico y realmente muy hermoso Un doctor de la ley, un escriba No cualquier escriba, sino un doctor Se le acerca al maestro para ponerlo a prueba Y le hace una pregunta muy sencilla Es aquella pregunta que también el joven rico ya le había hecho ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Es la pregunta existencial de todo hombre Jesús le responde conociendo quién es Qué es lo que está escrito en la ley Qué lees en ella El doctor tendrá que contestar bien y contesta bien Contesta citando el Deuteronomio Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con todas tus fuerzas Con todo tu ser A tu prójimo como a ti mismo Ha contestado excelente A mí me gusta más la traducción directa del hebreo Amarás al Señor tu Dios con toda tu conciencia Con toda tu vida y con todas tus fuerzas Y a tu prójimo como a ti mismo Dice el Señor Si haces eso vas a vivir Pero el doctor de la ley que no quiere quedar en vergüenza Le pregunta quién es mi prójimo Y Jesús le responde de una manera tremenda El samaritano era literalmente un enemigo de los judíos Era el último de cualquiera de los que podía haberse pensado que iba a ser el prójimo Y sin embargo Jesús se lo pone de ejemplo Y le dice antes que eso había pasado un sacerdote y un levita A nosotros se nos podría ser extraño pensar El por qué se cruzan el camino para no topárselo Pero se había prescrito también en la ley de Moisés Que no podía ni el sacerdote ni el levita ni ningún judío tocar un muerto Porque quedaba impuro Y tenía que hacer abluciones y rito de purificación Y no quedaba limpio hasta el día siguiente Sin embargo esa pureza, ese egoísmo del hombre Va más allá del amor que sentía por el prójimo Prefieren ni siquiera ver si está muerto o está vivo Simplemente lo ven, sacan la conclusión Piensan que les va a costar demasiado Y lo saltan, lo brincan A mí qué me interesa Yo no quiero tener que molestarme con él Vemos en cambio al samaritano que como les digo eran enemigos Entre samaritanos y judíos se trataban de perros Se hacían muchas cuestiones terribles Eran por una circunstancia histórica Verdaderamente había una enemistad grande, verdadera entre ellos Sin embargo se compadece Se detiene de su cabulgadura Se baja a verlo, lo cura Invierte en él Se cansa levantándolo Poniéndolo a él en su cabulgadura Y él toma a caminar Y se lo lleva a donde él estaba Paga dinero para que lo cuiden ¿Cuántos de nosotros hermanos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso el día de hoy? Es muy fácil Pasar junto al mendigo y sacar dos, tres pesos Y dárselos Con cuidado de que no nos toque su piel porque está sucia Es muy fácil Tomar el pan duro que ha quedado de la casa Para llevárselo al niño pobre de la esquina Y decirle toma para que comas Pero cuando nosotros Nos quitamos algo nuestro para dárselo al otro Y ahí estamos nosotros Tomando actitudes de fariseo ¿De qué me sirve a mí traer una cruz en el pecho Si no vivo como un cristiano? ¿De qué te sirve a ti decir que eres un cristiano Si no haces aquellas cosas que Dios te pide Que el Espíritu te mueve a hacer? Por eso El día de hoy Yo he querido detenerme Precisamente en este Evangelio En la necesidad que tenemos todos De ser coherentes Con nuestra fe Cristo Aquel que es el Rey Supremo El Dios de todas las cosas Tomó carne humana Para hacerse uno como nosotros Y darnos y compartirnos de su riqueza infinita A lo que yo al menos Y seguramente tú también Le he pagado poniéndolo en la cruz Vituperándolo Escupiéndolo Muchísimas veces Y si me he detenido En los últimos años Es tan solo por la pura gracia de Dios Que poco a poco me va haciendo caer en cuenta Que cada vez que hago un pecado grave Se lo vuelvo a hacer a Cristo Que está escondido En aquella persona A la que yo estoy mintiendo A la que yo estoy robando A la que yo estoy golpeando En aquella persona En el más pequeño de mis hermanos Ahí mismo está Cristo Y tengo que pedirle a Dios Cada vez con más fuerza Por ustedes y por mí Empezando por mí Para que Dios me cambie el corazón Y en lugar de dar golpes Y tener la mano cerrada La tenga abierta Para compartir Lo muchas bendiciones que Dios me da Hermanos Y hablo especialmente A los hermanos Que son consagrados A veces es muy romántica La consagración Te han impuesto las manos Te han echado la bendición En tus votos perpetuos Pero ¿Qué das tú? ¿Sigues viviendo como una ostra? ¿Metido en tu cuarto? ¿Metido en tu vida? ¿Viendo tus expectativas? ¿O eres capaz de arriesgarte A sufrir por el otro? ¿A verdaderamente vivir Para que el otro viva? ¿A cuidar por el otro? ¿Y ahí también no me detengo solo En los hermanos consagrados? ¿En los padres? ¿Estás queriéndote casar? ¿Quizás estás esperando a mi hijo? ¿Estás dispuesta, dispuesto A entregar tu vida por él? ¿A derramar hasta la última gota De tu sangre Por aquellos hijos que Dios te dé? ¿Ese es el amor verdadero? ¿Y ese es el amor que deberíamos sentir Justamente hasta por nuestro prójimo? ¿Y no puede darse en nosotros Si no es efecto del Espíritu Santo? Si no es precisamente Que tengamos la conciencia encendida En que Dios, nuestro Padre Ama a nuestros hermanos Y por él, precisamente por él Seamos nosotros capaces También de tocar al enfermo También de gastar nuestro tiempo Nuestra vida No poco que tengamos solo mucho Amándonos entre nosotros Que Dios nos ayude a todos A transformar este mundo De acuerdo al corazón de Cristo Dios les bendiga hermanos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!